Líder TV presenta Y bueno, en esta ocasión recibo en el estudio de Líder TV a Silvia Fernández Gallardo Ella es una mujer arquitecta joven que bastante trayectoria tiene en este ámbito Ahorita vamos a platicar con ella ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, gracias A lo largo de los próximos 30 minutos nos vas a estar contando a lo largo de tu vida Pero para que la gente te logre ubicar y diga, conozco un poco de ti Primero quiero que me cuentes quién es Silvia Fernández Gallardo ¿Qué podemos decir de ella, la mujer que hay detrás? ¿Qué hay detrás? Soy madre, hija, esposa, amiga Y me considero buena persona Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho ayudar A lo mejor en lo que desempeño actualmente Que es trabajando los fraccionamientos Me gusta ver la satisfacción de una persona al momento en que le entrego una vivienda Y saber que es un logro Porque desgraciadamente no es muy fácil conseguirlo Yo sé que a lo mejor, dicen, es una vivienda pequeña Pero es lo que logró a través de muchísimos años de sacrificio Y yo creo que es lo que me gusta ver Ver la cara de las personas cuando entran a su casa por primera vez Y saber que es algo de ellos Silvia, eres la bebé de la familia ¿Cómo fue tu infancia? Una infancia muy feliz Digo, con dos hermanos Algo un poquito Ajetreada Porque obviamente quieren otro compañero de juegos Entonces te acostumbras a jugar con niños Pero sí fue una infancia que sí disfruté mucho ¿Cuáles fueron los ejes rectores que marcaron todo tu desarrollo personal? Yo creo que el siempre estar trabajando El buscar siempre algo que hacer A lo mejor también por los demás Pero siempre estar ocupada No desperdiciar mi tiempo ¿Cuáles eran las actividades que realizabas de niña? Creo que mi mamá nos quería tener entretenidos todo el tiempo Pero estuve 12 años en ballet Pero iba de lunes a jueves Igual en la escuela estuve en voleibol Estuve en porristas O sea, creo que tenía Siempre una vida muy activa Siempre tenía mucha actividad Y bueno, de hecho vienes de una familia de docentes De hecho, tu abuelo es el profesor El profesor juvenil Bono Flores Sin duda un parteaguas en la educación de Nuevo Laredo Sí, la mayoría de mis tíos son maestros Mis primas son maestros Este, no me fui por ahí Porque a lo mejor vi que era Era demasiado trabajo A lo mejor por ver a mi mamá que trabajaba todo el tiempo Mamá ya es maestra jubilada Pero como quieras Siempre traes la cosquillita por querer enseñar Y lo disfrutas En algún tiempo cubrí Cubría una amiga por incapacidad en un kinder Y la verdad fue algo que me gustó Sin querer me gustó Yo creo que porque lo traes Obviamente Si mi abuelo estuviera aquí Y escuchara como hablan sus nietos Diría que eso no está correcto Porque mi abuelo era una persona Mucho muy recta Y con mucho vocabulario Mucha educación Mucha cultura Y obviamente Pues ya uno no sigue Los mismos parámetros con los que fue educado Más que nada porque No sé Mi mamá cuenta una anécdota De que yo estaba Estaba chica Y mi mamá iba manejando Porque mi mamá llevaba a mi abuelo A trabajar todos los días Y yo iba en la parte de atrás del carro Y mi abuelo me explicaba algo Y yo volteé y le dije Yo no sabo eso Y mi abuelo volteó y me dijo Es la manera más hermosa que tienen Los niños de conjugar los verbos Lo vives después Yo lo vivo con mi hija Y realmente dices Realmente es la forma más hermosa Que conjugan los verbos Porque salen naturalmente Entonces me hubiera gustado Convivir con él un poquito más Pero desgraciadamente No pudo ser así ¿Qué se siente saber que eres Familiar directo de una persona Que sin duda Aportó tanto para la educación pública De este puerto fronterizo? Híjole, es un logro Y una satisfacción bien bonita Pero también es un peso Bien fuerte Porque te etiquetan Traes el apellido Boney Y tienes que ser de tal manera Entonces igual, no sé Tienes que ser inteligente Tienes que saber Tener muchos conocimientos de todo Y pues realmente Uno de niño De adolescente Pues no piensa en eso Piensa en disfrutar el momento Entonces Si es un peso bien grande Y a la vez es un orgullo Mayor El saber que traes Un apellido Que tiene mucho peso No por No por Quien era mi abuelo Sino por todo lo que logró Lo que representó A lo largo de los años Y más de Mi bisabuelo Hizo lo mismo Vas a ciertas ciudades En el estado de Coahuila Y empiezas a ver Que hay escuelas Que tienen el nombre de tu abuelo O que tienen el nombre De tu bisabuelo Y son personas Que han dejado Una huella O hay personas Que me puedo encontrar Que ya son personas Adultos Mayores Y que me dicen Tu abuelo me dio Clases de latín Tu abuelo me dio Clases O me cuentan muchas anécdotas Que disfrutaron Con mi abuelo Y desgraciadamente Yo no las viví Pero si es un orgullo De que Lo recuerden Con tanto cariño Si te has topado Con alguna barrera O con algún reto En ese sentido Porque ahorita mencionas Que si es un peso Bastante complicado Es algo que pesa Ese apellido Si te has topado Con cuestiones No muy agradables Una sola vez En la preparatoria Me acuerdo que Estaba en clase de literatura Yo estaba platicando Y mi maestra Voltó y me dijo Que te hubiera Que te hubiera Que te viera tu abuelo Y no le gustaría Tu comportamiento Y dije yo Que hice No es algo tan malo Uno como joven Quiere platicar Es normal Entonces Si es como Híjole Eres bone Tienes que ser Super seria Y estar callada Y tratar de aprender Todo lo que puedas La verdad es que Uno no es así Uno disfruta el momento Y bueno Por otra parte Ya pasó tu secundaria Tu preparatoria Preparatoria Excelsior Llegas a la universidad En el Instituto Tecnológico De Nuevo Laredo Y egresas De la carrera De arquitectura ¿Por qué decidiste Irte por ese Por una carrera Totalmente diferente A lo que cualquiera Hubiera esperado Que hubiera sido Maestra La verdad Creo que siempre Me gustaron Los espacios El que fuera Y el Lo que representa Ahorita yo ya Como arquitecta Algo que tu Empezaste Con un bosquejo En papel Empezarlo A A ver como va creciendo Y verlo terminado Y ver que va a estar ahí Por mucho tiempo Yo creo que fue Lo que me llevó A decidir La carrera De arquitectura ¿Y cómo fueron Tus años de estudiante? Te pregunto esto Porque Anteriormente Hemos platicado Con varias mujeres Arquitectas Y me cuentan Que no fueron Sus años Más agraciados Porque Existe todavía El paradigma De que esa es una carrera Que simplemente Es para hombres Entonces sus años En la universidad No fueron los mejores ¿Cómo fueron los tuyos? Bueno yo desde inicio Mi papá no quería Que estudiara La arquitectura ¿Por qué? Porque Vas a andar Con puros hombres ¿Cómo iba a andar Con puros hombres Su niña? Entonces Desde inicio Te topas Ya en la carrera La verdad es que En mi generación Fuimos demasiadas Las mujeres Yo creo que Ha sido la generación Que ha tenido Muchísimas mujeres Entonces Entonces no me topé Mucho en el trato De De Que se marcara Eres mujer Es una carrera De hombres La verdad No lo viví Lo Lo viví más Cuando salí De la carrera Porque realmente En la carrera Te enseñan Lo bonito Que es la arquitectura Ya cuando sales Al mundo real Empiezas a ver Que no es tan bonita La arquitectura No la arquitectura En sí La construcción Sino Lo que tienes que Pasar Para llegar a ver Una obra construida Sí, vamos a hacer una pausa Vamos a invitar a nuestros Televidentes A que nos llamen A la línea Líder Para que nos hagan llegar Todos sus comentarios Y sugerencias El número es El 867-711-2222 Las redes sociales Están a su disposición En Facebook Nos encuentran como Líder TV Y nuestro usuario En Twitter Es Arroba Líder Guión Bajo TV Y aprovecho para enviarle Un saludo muy especial A todas las personas Que nos ven a través De la señal Vieste Berrio En Matamoros Tamaulipas Y si desean tener Una comunicación directa Con una servidora Mis contactos personales Están apareciendo en su pantalla Seguimos en su programa Semanal Mujeres A través de Líder TV La televisión online Más activa de Tamaulipas Donde como cada semana Podemos conocer La historia, vida y retos De diferentes lideresas De la comunidad Esta tarde me acompaña En el estudio de Líder TV Silvia Fernández Gallardo Ella es una mujer joven Arquitecta Silvia Me cuentas de tus años De estudiante Todo fue muy normal Tranquilo Durante la universidad Sales Y la perspectiva Que te han pintado Desde la universidad Desde la carrera Es algo totalmente diferente ¿A qué te encuentras Después de cinco años De haber estudiado arquitectura? A que ahorita Actualmente Seguimos viviendo En un mundo de hombres Y sobre todo En la construcción No hay Maestros albañiles Que sean mujer No hay operadoras Supervisoras Realmente son muy pocas Las que hay Entonces Si convives En un mundo De hombres Si te topas Con muchas diferencias ¿Por qué? Porque es Porque viene Ella a mandarme a mí Cuando tienen en su cabeza Que el hombre es el que sale El hombre es el que dispone Entonces Si es Bien Bien difícil Pero hay que buscarle La manera En tratar de llevar Y que lo he hecho A través de estos años Porque si es Muy difícil Y bueno ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo fueron tus inicios En el mercado laboral? Empecé trabajando Diseñando muebles Igual Era la única La única mujer La única arquitecta Y todos los demás Eran hombres Empecé diseñando Muebles Y después Me fui A Una empresa Constructora Donde La mayoría Eran Hombres Solamente El personal Administrativo Dos ingenieras Civiles Y Una arquitecta Que era yo Este Llegas a construir Llegas a trabajar A una empresa Donde la mayoría Son Ingenieros civiles Y Desde ahí Te empiezas a topar Como El arquitecto Es el que sueña El ingeniero Es el que ve Las cosas Mucho más reales Empecé Trabajando Como proyectista Trabajé ahí Cinco años Y yo creo que Fueron los cinco años Que más Marcaron Mi Forma de trabajar Y mi forma De ver La construcción Porque uno Realmente Hace el dibujito En el plano Y uno sueña A la hora En que ya pasa Por el Por el proceso De presupuesto Y costos Solamente te das cuenta Que tienes que disminuir Todo lo que soñaste Porque realmente es Un espacio Y buscarle una función A ese espacio Con ciertas limitantes En cuanto al costo Entonces Si empiezas A A tu parte Después de ahí De De trabajar De trabajar En la constructora Me fui al trabajo En donde estoy Actualmente Es una desarrolladora Inmobiliaria A nivel nacional Y que hace Fraccionamientos Y aquí en Nuevo Laredo Atiendo dos Fraccionamientos Y bueno Algo que es importante Destacar es Que has trabajado En grandes proyectos Como fue la reconstrucción De los agentes Adonales Trabajé como supervisión Más que nada Hicimos una parte Pequeña ahí De la remodelación Del salón De los agentes Adonales Y era Era hacer el ojo De Del ingeniero Para Que estuvieran Todos los detalles Listos Para Porque fue Durante el cambio De la mesa directiva De De la asociación Y estuvimos trabajando Ahí Varios mesecitos Hasta muy altas Horas de la noche Fue un trabajo pesado Pero la verdad Fue Muy gratificante Valió la pena Valió la pena ¿Cómo te preparas Día a día Para hacerle frente A todos los retos Que me estás contando A los que te tienes Que enfrentar? Pues yo creo que Es con la actitud Siempre actitud positiva Y Y tener en mente Qué es lo que tengo en mente Es Tratar a los demás Como me gustaría Que me trataran a mí ¿Y te ha funcionado? La verdad Sí Y más En el En 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 la construcción Donde La mayoría son hombres Sí Siempre hablarles Con el respeto Con el respeto Que me gustaría Que me trataran a mí Entonces Si es Si es Si es fácil Llevarlo Obviamente Hay momentos En los que No sale El lado Más bonito De uno Pero Siempre Con respeto Antes de entrar Al aire Me platicabas Que cuando A veces Llegabas A las obras Te dejaban Hablando sola Incluso Sí Esos ratos Son los que Te tienes que tocar Día a día Sí Más que nada Porque no La sociedad En el trabajo En la construcción Todavía no No acepta El Que una mujer Venga y lo mande Y aunque tú No vengas A mandar Vienes a pedir Y Si te topabas Con el Darse la vuelta Y Y ver Con la Con la persona Con la que te comentaba Para él Era un castigo Que lo hayan mandado Con la arquitecta Porque siempre estaba Con los ingenieros Entonces Le aprendí bastante Y a la persona Lo aprecio Bastante La aprecio Bastante Pero sí Fue difícil El El que El que no me viera Como su jefa Sino que Que él se diera cuenta Que él era mi apoyo Que yo lo necesitaba Para que me ayudara A fluir El trabajo Que traíamos encima Pero Sí es difícil Más que nada El típico Entre risitas Entre El Cuchicheo Por un lado Por el otro Ahí viene la arquitecta Y Llegar Y desaparecen todos ¿Por qué? Porque no quieren Que la arquitecta Les pidan algo ¿Por qué? Porque ¿Cómo va a venir Ella a pedirme a mí? Muchas veces dicen Que tienes que tomar Una actitud Ruda Sí ¿Es cierto? ¿Tú lo has hecho? No No en el sentido De Hablarles Rudo La verdad es que A lo mejor Por mi carácter O mi forma de ser Siempre los Trato Y algunos se ríen Porque Les hablo En diminutivos Cesarín Héctorín Tratarles De Verles Y siempre Y que ellos Sientan Siempre Que soy yo Su apoyo Así como yo Me apoyo En ellos Ellos también Siempre Se pueden Apoyar En mí Siempre Es buscar Que ellos Se sientan Necesarios Más que nada No el Trabajador Siempre Son necesarios Y siempre Pedirles Opinión ¿Cómo ve? ¿Está bien esto? ¿O cómo cree Que lo Deberíamos De hacer? Es Con eso Yo creo Que Lo hace sentir A la persona Realmente necesaria Porque Realmente Los que tienen La mayor parte De los conocimientos Son ellos Porque llevan Años Trabajando En eso Y tienen Toda una Una familia Que se dedica A eso Entonces es Hablarles Bonito Aunque uno Este Realmente enojada Hablarles Bonito Desde el 2006 Ahorita me contabas Que llegas a esta empresa Reconocida A nivel nacional ¿Cómo describirías Tus últimos Seis años En este sentido? En el ámbito Laboral Híjole Con muchos retos Porque Yo le comento A la persona De recursos humanos Que él me trajo Engañada A la empresa Él me dijo Que yo iba a entregar La vivienda Y que todo Iba a ser muy bonito Llego yo Entrego vivienda Y me topo Con que hay que atender Garantías Y hay que atender Garantías De clientes Que tienen detallitos En sus viviendas Y que muchas y que muchas o pocas veces Vienen molestos Entonces fue ahí donde conocí Mi capacidad De escuchar al cliente De tener paciencia De estar calmada De tratarle De explicarle al cliente Por qué estaba sucediendo Y tratarlo de explicar Que se iba a solucionar Entonces Es un trabajo Muy gratificante La mejor Con 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 Mucha carga En cuanto a Estrés Porque siempre estás Tienes que estar alerta A lo que tiene que venir Pero Pero han sido Ha sido un trabajo De mucho crecimiento Entregué viviendas Atiendo garantías Hace dos años La empresa Dejamos de construir Para empezar a urbanizar Me movieron a urbanizar Cosa que nunca había hecho Entonces Fue de reto Para Para aprender Conocer Y Empezar a guiarme También en el área De la urbanización ¿A qué te refieres Con el área de urbanización? ¿Qué es lo que haces ahí? Urbanización Metes Empiezas a Agarras un terreno Limpio Y empezamos Meter todas las instalaciones Todas las redes De agua De drenaje De luz Uno Nunca ve El trabajo Que hay Antes de Cuando llega un terreno Y construye su vivienda Hay mucho trabajo Antes Entonces Empecé a hacer Empecé a hacer Esas Esas labores Silvia Vamos a hacer otra pausa Vamos a invitar A todos Nuestros Divertelevidentes A que se comuniquen Con nosotros Porque nos interesa Conocer Sus comentarios Y sugerencias Sus quejas También Porque no Lo pueden hacer A través de la línea Líder El número es El 867-711-2222 Las redes sociales También están a su disposición Nuestra página en Facebook Donde nos puede dar ahí Un like o un me gusta Es Líder TV Nuestro usuario en Twitter Es Arroba Líder Y también aprovecho Para enviarle Un saludo muy especial A las personas Que nos ven A través de la señal 10 TV Río en Matamoros Tamaulipas Y les recuerdo Que toda la programación Que tenemos en Líder TV La televisión online Más activa de Tamaulipas La pueden ver A través de nuestro portal www.líderinformativo.com Estamos en su programa Semanal Mujeres Donde como cada martes Podemos conocer La historia, vida y retos De diferentes lideresas De la comunidad Esta tarde me acompaña En el estudio Silvia Fernández Gallardo Silvia Eres una mujer joven 33 años Una niña de 3 años Casada Exitosa en tu trabajo Silvia ¿Ya consiguió Su realización Profesional y personal? No, todavía me falta ¿Qué te falta? No sé Siento que hay todavía Muchas cosas por hacer ¿En qué sentido? ¿En el profesional O en el personal? En todos Yo creo que En todos los sentidos Nunca uno deja de crecer Siempre hay algo más Por hacer Tanto por uno Como por los demás En cualquier En cualquier aspecto Me gustaría Me gustaría Seguir construyendo Y seguir Andando en la calle Y Y ver Alguna obra Que yo hice Me gusta ver Muchísimas más Entonces Entonces sí Creo que Que todavía Hay mucho por hacer ¿A corto plazo ¿Qué es lo que vamos A poder ver de ti? Yo creo que Seguir trabajando Seguir Desarrollándome Soy una persona Que le gusta Estar siempre Activa Siempre busca Hacer algo No nada más En la arquitectura Siempre trato De mantenerme Ocupada Entonces Seguiré Atendiendo El fraccionamiento Y Haciendo Uno que otro Proyecto Por ahí ¿Qué otro proyecto? ¿Nos puedes contar Al respecto? Acabamos de terminar Mi esposo Y yo Unos departamentos Entonces Tenemos en puerta Otro proyecto Otras remodelaciones Entonces Esperamos Seguir trabajando Pero todo En el sentido De la arquitectura Sí En el sentido De la arquitectura En el aspecto Personal ¿Qué viene para ti? Híjole Espero tener Otro bebé Pronto Este Que uno Busca los pretextos Porque tiene Mucho trabajo Pero Pero siempre Hay espacio Ya Ya mi niña Me lo pide Entonces Espero crecer Más como mamá Y Como hija Hermana Amiga Entonces Todavía Todavía hay muchas cosas Que hacer ¿Tú consideras Que se propondera A la par La figura femenina Que la masculina? No En todos los sentidos Ya no hablando De la arquitectura No ¿Qué nos falta? ¿Cómo crees Que vamos En el tema De la igualdad de género? No nos interesa Vernos feministas Pero simplemente Es ver Cómo vamos Y qué mejor tú Que me lo digas Que ejerces Una carrera Que no es bien vista Que no es para mujeres Lo que pasa Es que todavía La sociedad Tiene Tiene El pensar Que Por tradiciones Por costumbres La mujer Es de estar en casa La mujer No puede hacer Más allá Pero la mujer Estando en casa Es administradora Es mamá La verdad La verdad Es que un día Como mamá En casa La verdad Es muchísimo trabajo Pero lo ven muy sencillo Entonces Ya en el ámbito laboral La verdad Es La mujer se enfrenta Con muchos retos Para Para que logre Uno como mujer Ser bien vista Y más que nada Reconocida Por el trabajo Que haga Porque Piensan No sé Que Que no lo pueden llegar a hacer O que ellos pueden hacerlo mucho mejor La verdad es que No es igual Vernos Feministas Pero Pero si hay muchos retos Todavía por delante Que tiene que La mujer Ir Uno 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 Porque si se topan Con La tradición De Ese puesto No es para mujeres Es En el aspecto laboral El hombre Lo puede hacer Mucho mejor La verdad es que No Yo creo que La mujer Tiene muchas capacidades Al igual que el hombre Para hacer Lo que sea Como te comentaba yo Hace un momento En la construcción No hay una mujer Operadora Porque estoy segura Que si ven a una mujer Operadora Van a decir Que hace esa mujer Trepada arriba De una maquinaria De una moto Entonces Si hay Todavía Muchas barreras Que Tumbar Para que Se quite El Ser visto Que la mujer Se puede desarrollar En el ámbito Laboral No solamente En casa O no solamente Como mamá O como hija Sino que hay Mucho camino Por recorrer Y que Cualquier carrera Cualquier actividad La mujer Lo puede desarrollar Al igual Que el hombre Podemos ver En muchas ocasiones Físicamente La mujer En ocasiones Tiene mucha más fuerza Que los hombres Entonces No hay ahorita Algo Que 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 digan Esto no lo puede hacer La mujer Porque todo lo puede hacer Entonces Sí creo Que hay muchas Barreras Por romper Hay mucho Que sacrificar Pero Que yo creo Que se puede Lograr Cambiando un poquito La mentalidad De Del machismo Y sobre todo En México ¿Tú qué has tenido Que sacrificar? Sacrificas A lo mejor El Que piensan Que la mujer Debe de estar En casa Y el que te hagan A un lado Te releguen Porque No eres No estás Capacitada Para desarrollar Un trabajo Del hombre Por ejemplo No se va a subir A la loza Porque es mujer La mujer Se puede subir Perfectamente A la loza Siendo mujer Y siendo mamá Yo embarazada Andaba arriba De la loza No había Ni algo Que Que no lo pudiera hacer Realmente Todo se puede hacer Si uno Tiene la actitud Y tiene las ganas Para hacerlo Todo lo puedes hacer Ahorita mencionaste Que es necesario Erradicar Esa mentalidad De machismo Que hay Sobre todo En México ¿Cómo lo podemos hacer Desde cualquiera Que sea Nuestras trincheras? Yo creo que Desde que Estamos en casa Desde que Desde la crianza De los hijos El decir que Si mamá Puede hacer esto Y si papá También lo puede hacer O sea No nada más Delegar Que son Trabajos de papá Y los trabajos De la mamá La verdad es que Todo lo podemos hacer Los dos Entonces creo que Empieza desde casa Silvia Ya se nos va a terminar El tiempo Sin embargo Me gustaría que agregaras Algún mensaje Para todas esas mujeres Que todavía no se atreven A salir Y a romper Con los diferentes paradigmas Que han sido marcados Por la sociedad ¿Qué les dirías tú? Yo creo que El tener actitud El salir siempre Con actitud El El ser conscientes De que somos Capaces De lograr Todo lo que queremos Y sobre todo El que podemos hacer Muchas cosas Por algo dicen Que la mujer Puede hablar Y puede estar En la computadora La verdad es que La mujer tiene la capacidad Para hacer Todo lo que se proponga Siempre y cuando Siempre tenga Una muy buena actitud Y Y querer sobresalir Silvia Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias A ustedes también Muchas gracias Por habernos seguido A lo largo de estos 30 minutos En su programa semanal Mujeres Mi nombre es Nadia Ávila Y yo los espero Hasta el siguiente martes En punto de las 5 de la tarde A través de Líder TV La televisión online Más activa de Tamaulipas Hasta entonces Más activa